Haciendo una pancita tres leches con Nutella G, picamos pan, agregamos leche, Nutella MMM. Picamos el otro pan, remojamos el pan en leche por los dos lados, bien remojado. Ponemos betún, empokis de nuez, más leche, más. E hice le salió tanta jajaja, tenemos que degustar Jiji. Bien reportada diez décimos.